Vagabundo y Errante Vagabundo y Errante es la historia, son varias historias, varios relatos que tienen como común denominador al mismo personaje, que es un vagabundo, Pedro Pereira, Conde de Carahuatá, y que está construido como personaje en homenaje a uno de los primeros vagabundos que conocí, y al mismo tiempo el mejor amigo de mi padre. Yo iba a la escuela de caballo, vivía en el medio rural, en Tacuarembó, en Carahuatá. Llegó desde el norte, yo te diría que desde Minas Gerais, el hijo de una trapecista de circo andando por los campos. Y paró, paró en nuestra casa. Era un hombre muy apuesto, con gran sentido del humor, muy engolado en su forma de hablar, por eso mi padre le decía al Conde. Y con mi hermano, que éramos pequeños, nos gustaba preguntarle cada pocos días ¿Cómo te llamas Pereira? Y él decía, mi nombre es Pedro P. Pereira, pintor de Fuerte y Portal, por precio proporcional para personas pobres. Hay en el libro un epígrafe que le decía mi madre, que es... Lo decía porque nosotros vivíamos en una situación de humildad muy grande. Y ella decía que se puede vivir en la miseria sin volverse miserable. Voy a traer a otro personaje interesante, amigo de Pedro P. Digamos en este libro, que se llama William Raffo. Pero para eso tenemos que ir a encontrarnos con alguna plancha, plancha de la de planchar. Sí, sí, sí. Así que bueno, te invito de aquí para eso. Vamos, vamos, vamos. William Raffo es un indigente, digamos, un vagabundo que llegó a evolucionar, consiguiéndose su primer trabajo como mozo de bar. Ese trabajo como mozo de bar le permite a su vez dormir tranquilo en una pensión, en la pensión Yacarta, en donde todas las mañanas de madrugada él experimenta una experiencia muy novedosa, que es superar una manía depresiva provocada por las arrugas de la ropa. Y descubre que es feliz planchando, no solamente por el acto mismo de planchar, sino porque le permite concentrarse en sí mismo, mantener dos o tres hilos de pensamiento. Algunos de ellos creativos, al punto de que él empieza a escribir poesía mientras plancha. Paralelamente gana su primer concurso latinoamericano de poesía, saca un tercer premio, que lo lleva a que le hagan el primer reportaje de su vida en un programa que existe en la realidad, que es Sopa de Letras. Y ahí cuando le pregunta, hablando sobre su mundo literario, le pregunta si tiene un hobby, él le dice, sí, tengo, me gusta planchar. Y ahí él empieza a explicar las bondades del acto de planchar. Y es tal el éxito que tiene con el público, que el programa Sopa de Letras recibe el mayor número de llamadas de su historia, pero no están vinculadas a la literatura, sino que están vinculadas al hobby de William Ruff. Hay una sátira, digamos, a las posturas intelectuales. Música 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 Música